Vamos a ver otra manera de izar el mástil de la torre elevadora Ground Support Concretamente es mediante un cabrestante de manivela Es mucho más sencillo que a pulso Ya que requiere menos gente, menos personas y un menor esfuerzo Una vez pisado se pasan los pasadores de seguridad Y se retira el gancho del truck Que es el que ha permitido subir el mástil Ya que como vemos el gancho pasa por encima de la viga Y el cable como vemos de acero Viene desde el cabrestante hasta el trus Ahora procedemos a enganchar El mismo gancho que nos ha servido para izar el mástil Nos va a servir ahora para subir el carro de elevación Lo que llamamos como dado Vamos a explicar una nueva técnica de izado del mástil de la torre Ground Support Aquí podemos ver como tenemos tres torres elevadoras Dos ya se han izado Una y otra para hacer el cuadrilátero Aquí está también la tercera Y solamente queda izar el cuarto mástil De la cuarta torre elevadora Ground Support La tercera Ground Support nos va a permitir Anclar el Line Array A la altura cómoda de los brazos Ya que cuando tengamos dos torres elevadoras Podremos poner el puente de truses Y a la altura de los brazos podremos poner el Line Array Eso lo veremos a continuación Ahora estamos procediendo a pasar el cable de acero Por encima de la viga del mástil Para poder izarla Así no cabe Así ahora va a ser Ahí va Ahí va Lo que no siguen creuando Hemos anclado el gancho al propio mástil de la Ground Support para poder izar este mástil mediante el cabrestante de manivela Vamos ahora a tensar ese cable de acero mediante el cabrestante Ya tenemos tensado este cable Y ahora vamos a unir la parte baja de la torre a el mástil que es un tramo de cruces mediante pasadores de seguridad Por tanto ya tenemos la parte baja de la Ground Support unida al mástil Y ahora podemos empezar a izar la torre mediante el cabrestante Dos personas apoyan aquí encima de la torre para hacer contrapeso Y con el cabrestante vamos girando la manivela para que suba el mástil Y ahora fijamos los pasadores para que no se pueda mover el carro de elevación para que no se pueda otra vez tumbar hacia abajo Ya se quede en posición vertical Y este es el gancho que ha hecho que suba El mástil El gancho que tiraba del mástil era este, ¿verdad? Este es el que hacía toda la fuerza Este es el gancho Y que ahora vamos a anclar al carro de elevación Para poder poner el puente de cruces entre este carro de la izquierda Y este carro de la torre de la derecha Aquí podemos ver cómo se puede elevar el carro de elevación muy fácilmente con una manivela y cabrestante Ahora que ya tenemos dos Ground Supports con el mástilizado Vamos a poner el truce o el puente de truce entre las dos torres Ground Support Concretamente vemos que el carro de elevación consta de una especie de agarraderas como dos brazos En los que podemos dejar suspendido el truce Vale, Pipo, nivel de las torres, ¿va? Sí Además se coloca un pasador de seguridad Uno en cada agarradera Para que el truce ya no pueda salirse del carro de elevación Aquí tenemos los brazos, las agarraderas, una y dos Y los pasadores de seguridad Para nivelar las cuatro patas de la torre Ground Support Se utilizan estas manivelas de los platillos de las patas Que nos permiten subir y bajar cada pata hasta que la tengamos totalmente recta Para ello nos ayudaremos de una burbuja que al final debe quedar en el centro, como vemos aquí Procedemos ahora a instalar los truces laterales del cuadrilátero Esta es la parte delantera y esta es la parte lateral del escenario Y que como vemos se va a fijar encima del puente de truces principal Del puente de truces delantero Además estamos colocando unas barras de refuerzo del truce La barra de truces ¡Vale! ¡Damón, damón! ¡Ya! Este es por tanto el trus lateral y que ahora procederemos a fijar a los puentes delantero y trasero para que quede fijo y no se mueva. A continuación vamos a instalar el trus lateral, concretamente el derecho, ya que el izquierdo, ya lo hemos hecho anteriormente, como vemos ya está suspendido por encima del puente principal, es decir, el puente delantero, y ahora vamos a poner el derecho. Los técnicos están instalando ahora mismo unas barras de refuerzo en el trus de trilite. Y ahora otro técnico se espera arriba para poder tomar ese trus y poder estirarlo por aquí encima hasta la parte trasera. Aquí lo podemos ver. Y ya lo tiene apoyado sobre el trus trasero. Por tanto, ya tenemos el cuadrilátero montado. Ahora solamente falta fijar este trus al trus trasero para que no baile, no se descoloque, para que no se pueda caer. Estamos fijando el trus de arriba lateral al trus principal o trus delantero mediante una cincha con tensor de carraca. Como vemos, es una cinta textil que acaba con un tensor que nos va a permitir tensar esa cinta hasta que quede fijo y sin moverse los dos trus. Ya tenemos, por tanto, los cuatro truses. El delantero, el trasero y encima de ellos los truses laterales. El derecho aquí y el izquierdo allá al fondo. Como vemos, tenemos ya el cuadrilátero montado con cuatro torres Ground Support. Una, dos, tres y cuatro. Ahora podremos subir el trus principal delantero a la altura cómoda de nuestros brazos para poderle fijar el polipasto de elevación del Line Array. La ventaja que nos ofrece la torre elevadora Ground Support es que podemos instalar de forma cómoda el Line Array, ya que podemos anclar el polipasto, en este caso un polipasto manual de cadena, desde el suelo, es decir, a la altura de nuestros brazos, aquí cómodamente. De hecho, aquí podemos ver cómo este polipasto se ha anclado mediante una eslinga. Su gancho superior está cerrando los ojales de la eslinga que se ha pasado por encima de la barra de truses, tanto en esta barra como en la barra del fondo, y sobre esta eslinga se ha cerrado el polipasto, que en todo momento queda a la altura cómoda de nuestros brazos para poderlo anclar cómodamente a la eslinga. Además, podemos ver que se trata de un polipasto de una carga máxima de una tonelada, y se ha instalado, por tanto, en posición normal, es decir, que lo que va a subir y bajar va a ser la cadena de carga, y lo que se va a quedar siempre arriba va a ser el polipasto. Aquí podemos ver cómo la cadena de carga en todo momento queda aquí en el suelo, en este caso está aquí dentro de la bolsa recogecadena, y por tanto, cuando la saquemos, podremos directamente a la altura de nuestros brazos siempre poder anclar ese gancho inferior del polipasto al gancho o grillete del bastidor que tenemos aquí. Procedemos ahora a subir la torre Ground Support, y como vemos, el polipasto del Line Array siempre queda a la altura de nuestros brazos y podemos anclarlo fijamente al truce. Y ahora que ya lo hemos anclado al truce, ya podemos subirlo hasta la altura deseada, coordinándose siempre las cuatro personas a la vez, y en todo momento siempre queda en el suelo el gancho del Line Array, el gancho inferior, el gancho del polipasto inferior. Esto requiere una coordinación extrema entre cuatro personas que deben coordinarse para poder subir a la vez los cuatro truces del cuadrilátero. Ahora que ya hemos instalado cómodamente la slinga al truce y el gancho del polipasto a la slinga, ya podemos subir los truces muy cómodamente porque siempre el gancho de carga, es decir, la cadena con el gancho del Line Array, se va a quedar en el suelo. Así podemos ver cómo de manera cómoda podemos anclar el gancho inferior del polipasto al grillete del Line Array, ya que en todo momento esta cadena de carga ha permanecido en el suelo, ya que hemos instalado el polipasto en posición normal, es decir, que el polipasto siempre se va a quedar aquí arriba y lo que va a subir y bajar va a ser el gancho o la cadena de carga. Esto nos va a permitir, por lo tanto, siempre anclar este gancho desde el suelo de una manera muy cómoda, siempre accesible a nuestros brazos. Para sonorizar este evento se han utilizado dos Line Arrays de cuatro cajas Lynx Pro Audio, aquí de la tierra valenciana, cuatro aquí en la izquierda y otras cuatro aquí en la derecha. Se trata del modelo GXR LA10A, es un sistema autoamplificado, es decir, que lleva la tapa de potencia dentro incorporada, concretamente son etapas de potencia PowerSoft de clase D, que tienen corrector de factor de potencia, es decir, que tienen la máxima eficiencia energética, poco consumo, concretamente 3 amperios y además de ser autoamplificados, en inglés self-power, tienen todo el procesamiento interno digital incorporado, por eso pone DSP Processed, es decir, que todo procesamiento digital de ecualización, filtrado, delay, etc., se realiza internamente dentro de la caja. Además, como es un sistema autoamplificado, la manera de conectar las diferentes cajas es muy sencilla, ya que no tenemos etapas externas, simplemente basta con conectar la señal de la salida de la mesa de mezclas o procesador de sistemas a la entrada input de la primera caja, mediante un conector XLR Canon, y luego iremos encadenando o linkando la siguiente caja, por ejemplo, con un latiguillo corto de XLR sacaríamos la señal desde la salida output y la llevaríamos a la entrada de señal de la segunda caja. A continuación, cogeríamos el XLR de la segunda caja output y lo llevaríamos a la entrada de señal de la tercera que tenemos aquí abajo y por último, la salida de la tercera caja la llevaríamos a la entrada de la última caja de aquí abajo, la cuarta caja. Además, como es un sistema autoamplificado, debemos alimentar su etapa de potencia y todo el procesamiento interno. Por tanto, tenemos, en este caso, conector de alimentación PowerCon True One. Aquí lo podemos ver, este sería el que suministra alimentación de entrada y luego iríamos encadenando el suministro eléctrico del resto de cajas mediante esta salida de PowerCon True One. De la primera caja suministraríamos alimentación a la entrada de la siguiente que tenemos aquí y luego, si quisiéramos, como solamente consumen 3 amperios, podríamos linkar, si quisiéramos, todas directamente sacando de aquí la alimentación y llevándonosla a la entrada de alimentación de la tercera caja y luego de la tercera, la salida de alimentación a la entrada de alimentación de la cuarta caja que tenemos aquí debajo. En total tendríamos 4x3, 12 amperios, por tanto, podríamos todas conectarlas a la misma fase eléctrica, ya que es un consumo muy bajo, ya que se trata de sistemas de clase D, PowerSoft, etapas de potencia, dentro de estas cajas Links Pro Audio.